Un cuadro clínico poco común y totalmente asombroso. El síndrome de Mayer-Rokitansky-Kusterhauser es una malformación en la que las mujeres nacen sin útero ni vagina. El hecho específico de la paciente es una paciente de 21 años de edad que se le diagnosticó hace 3 años. En estos momentos ella no deseaba embarazos, pero sí el tener relaciones sexuales de una forma adecuada o tratando de llevar a lo normal, cosa que no podía hacer. Así que lo que intentamos fue mejorar la calidad de vida de la misma. Este síndrome se da en una de cada 5 mil mujeres. Se caracteriza por ausencia de menstruación. No altera el desarrollo de las características femeninas y no impide la realización de actividades fisiológicas normales como la orina. El doctor Giorgio Skarnakis-Kosmos formó parte del cuerpo médico que realizó la primera cirugía en Panamá para crear una vagina en una paciente con este síndrome y que además se realizó en el complejo hospitalario de la Caja de Seguro Social. Santísimo y un tema que vamos a ampliar un poco más precisamente con el doctor Giorgio Skarnakis-Kosmos que nos acompaña el día de hoy. La técnica de neovagina en Panamá utilizando peritoneo. Muy buenos días doctor y bienvenido. Muy buenos días Karen, buenos días queridos televidentes. Primero antes que nada quiero darle gracias a Dios por haberme brindado el ofrecer esta técnica a la paciente. Después a mi esposa, familia, por haberme apoyado incondicionalmente porque estas técnicas no se hacen de una forma sola. Igual también tengo que agradecer al que me acompañó en la cirugía, el doctor Hugo González. Gracias. Igual al doctor Ernesto Álvarez, que en conjunto manejamos esta paciente. También tengo que agradecer a lo que es el personal, funcionarios, médicos residentes, personal del quirófano, del departamento de ginecología y obstetricia, del complejo hospitalario metropolitano, doctor Arnold Foria Madrid. Y por último tengo que agradecer a la paciente porque esta paciente confió en la propuesta que yo le brindé a ella. Muchas gracias. Doctor, vamos a empezar un poco explicándole un poco a la gente en casa de qué se trata. Estamos hablando de una paciente de nacimiento, o sea, una condición congénita. Nace sin lo que es el canal vaginal y por ende obviamente sin útero. Algo sumamente extraño y que muchos podríamos decir, wow, imposible como de solucionar porque suena bastante difícil. Precisamente en qué consiste el procedimiento, cómo se hace. Bien, primero hay que definir qué es lo que es el síndrome de Mayer-Rokitansky-Küsterhausen. Es un síndrome caracterizado por la ausencia de vagina y ausencia de útero, con preservación de los ovarios. O sea que la paciente tenía las características sexuales femeninas normales. ¿Tenía ovarios? Sí. ¿Que producían hormonas normalmente? Exactamente, exactamente. Es una paciente que se le había diagnosticado este síndrome tres años antes de venir a mi consulta. Actualmente ya tiene 21 años. Y se ofrecían muchas propuestas. Créanme que ahorita mismo, gracias a Dios, eso lo hicimos en enero. Ya vimos los resultados, que es lo más importante. Y que se hacían lo que era utilizando lo que es intestino, se utilizaba piel o dispositivos un poco costosos para poder crear esta vagina. Nosotros lo que usamos fue peritoneo y osbozo uterino rudimentario. El peritoneo es una membrana interna que reviste los órganos dentro del abdomen. Así que utilizamos este tejido y pudimos crear lo que fue la vagina. O sea que lo que se hace entonces es crear un canal inexistente y cubrirlo con tejido propio de la paciente. ¿Esta paciente puede llegar a tener la misma sensibilidad, sensación, placer en términos de relaciones sexuales en un momento determinado? Como le digo a usted, el objetivo primordial de nosotros era mejorar la calidad de vida a la paciente. Sentir que obviamente se está completa. Exactamente. Y igual, se lo dejo a mí, a los queridos televidentes, cómo evaluar lo que uno tiene, saber valorar lo que uno tiene. Porque el ofrecerle esta técnica a la paciente, sabiendo claro todas las complicaciones que también esto puede venir. Y posquirúrgicamente, cómo se le dio el seguimiento. Por eso le digo, tengo que agradecer también a la paciente porque ella siguió estrictamente todas las indicaciones establecidas y las recomendaciones que se le brindó a ella. Y se pudo lograr el éxito de que el tejido pudiera adaptarse de una forma adecuada, teniendo sensibilidad. Esta es una condición en que la mujer presenta sus órganos tanto externos, normales, ¿no? O sea que a simple vista no se ve o si hay una diferencia físicamente hablando. A simple vista no se va a ver una mujer normal porque tiene los ovarios. O sea que produce las hormonas sexuales femeninas. El problema radicaba en que tenía ausencia de vagina y ausencia de útero. En este caso, ausencia de... ¿Y los labios externos existen? Existían. Los labios externos sí existían. Porque físicamente se veía normal, ¿no? Simplemente era la parte interna. Así mismo. Es una operación bien complicada, compleja, difícil. Exactamente, sí. La verdad, como le digo, primero tengo que agradecer a Dios porque Él fue el que brindó esta serenidad, calma y sabiduría para poder ofrecerle esto a la paciente. Y como le digo, la confianza es la misma hacia nosotros, los médicos, aquí en Panamá. Y eso es importante saberlo a todos nuestros pacientes en el país que debe haber esa relación médico-paciente. Y como te dije, en enero hicimos esta cirugía. Quería darle un seguimiento estricto a la paciente y posteriormente... ¿Cómo se encuentra la paciente? Bien, eso es importante, Karen, lo que estás mencionando. A veces en la vida no es solamente el dinero. A veces en la vida es ver esa satisfacción de que todo el esfuerzo que uno hace, el estudio que uno brinda, las horas del quirófano y posteriormente la cirugía a la paciente. Y cómo ver la cara de satisfacción a la misma de felicidad. Y eso no tiene nombre. Así que vale la pena hacer este sacrificio. ¿Por hoy bien? ¿Ha funcionado? ¿Ha sido exitosa la cirugía? Ha sido exitosa, gracias a Dios. Y le pudimos brindar esa alegría a la paciente. Y les digo desde ahora, podemos difundirlo a nivel médico aquí en el país a pacientes que tengan este síndrome o que tengan algún trastorno vaginal. Y eso es lo más importante, sin utilizar lo que es intestinos, piel o dispositivos costosos que pueden haber ciertas complicaciones a la paciente. Que bueno, el primer caso de cirugía de este tipo en nuestro país nos da por supuesto, le da una oportunidad a pacientes que aunque son raras y escasas, por supuesto, a veces no podían ver una alternativa o la luz al final del camino. Muchísimas gracias al doctor Giorgia Carnakis Comas. Giorgia Carnakis Comas. Para los interesados, ¿dónde tiene su consulta, doctor? Muchas gracias. Los que quieren tener más información pueden encontrar la página web www.clinicacarnakis.com. Estamos a sus órdenes en todo lo que a mí respecta y sobre todo, tengamos una buena relación médico-paciente. Ese fue el éxito de esta cirugía. De esta cirugía. La confianza, por supuesto. Muchísimas gracias y bueno, muchísimas felicidades. Muchas gracias. Para usted y para todo el equipo médico que la acompañó en esta importante intervención que definitivamente marca un hito médicamente hablando en nuestro país.